¡Suscríbete al canal! Hay pocos entrenamientos, hay un jugador lituano que llegó con dos entrenamientos y el resto de los jugadores están trabajando juntos hace un mes, así que la verdad que no esperábamos que fuera tan holgada. Por supuesto que nos entusiasma mucho, no solamente la victoria, sino el hecho de haber jugado estadio lleno, de haber agotado todas las localidades, creo que eso habla de lo que puede llegar a generar San Lorenzo en la Liga. Compañeros, los escucha el presidente de San Lorenzo Almagro. Matías, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Te saluda Diego Iglesias. Bueno, ¿estás ilusionado entonces con este equipo de San Lorenzo para lo que es el torneo de la Liga? Hola Diego, buenas noches. Sí, por supuesto, por supuesto. Ya veníamos ilusionados, pero creo que lo que ha pasado hoy con 3.000 personas en la cancha, gente que quedó afuera, hace inevitablemente que todos nos ilusionemos y que nos entusiasmemos. Porque el equipo ha jugado muy bien, la respuesta de la gente ha sido bárbara, el comportamiento ha sido muy bueno, que a veces es todo un tema en el básquet, porque el público que viene acostumbrado al fútbol por ahí es diferente. Y la verdad que hoy ha salido todo bárbara, así que nos vamos muy contentos y muy entusiasmados con lo que viene. Matías, ¿vos sabés que los pueden llegar a denunciar por tener ventaja deportiva? Porque atrás tuyo está el Papa Francisco, o por lo menos alguien muy parecido a él. Lo ves ahí atrás, mirá, fijate. Está posta, mirá. Lo viste, bueno. Sí, lo veo. De parecido no tiene nada, está vestido igual. Después de parecido no tiene nada. Si lo miran bien. Bueno, pero alguna ayudita recibieron. Mirá, acordate lo que pasó cuando... Al de verdad lo recibió Obama hoy. Sí, bueno, de verdad. Está en Estados Unidos, el de verdad. Ahora, igual acordate lo que pasó cuando ustedes iban a jugar el partido previo con Boca, le preguntaron al Papa cómo iban a salir y dijo ganamos seguro. ¿Y qué pasó? Le ganaron a Boca a la bombonera. Sí, siempre, siempre está pendiente, Francisco. Yo a veces hablo o me escribo con el vocero de él y la verdad que las anécdotas son bárbaras. Obviamente por la diferencia horaria, nos contaba cuando ganamos la Copa Libertadores, el de la Guardia Suiza, que es uno de los edecanes que tiene él, nos contaba que se debía despertar a las 4 de la mañana para preguntar cómo había salido esa mañana y se volvió a dormir. Y siempre está pendiente el Papa. La verdad que es un privilegio tenerlo como hincha. Está buenísimo. Imagínate, el Papa lo ve que abre la puerta del cuarto y le pregunta, che, aparte un guardia, ¿cómo salió San Lorenzo? Es muy buena la imagen, muy buena. Matías, Fede Sánchez te saluda. Aprovecho un poquitito para pegarme a lo que te consultaba Diego respecto del plano del fútbol. Me es inevitable consultarte por esto. Uno tiene la sensación de por cómo están los dos equipos que de acá hasta el final del torneo la puja más fuerte va a estar entre San Lorenzo y Boca. ¿Lo sentís de esa manera también? Yo no descartaría a Central. La verdad que Central me parece que tiene un plantel importante. Tiene dos delanteros como Larondo y Rubén que son muy buenos jugadores. El partido que hicieron el otro día en Godoy Cruz la verdad que nos sorprendió porque hicieron un gran partido. Por ahí bajaron un poquito el rendimiento en el clásico contra Añul. Pero me parece que Central va a ser uno de los animadores hasta el final. Creo que lo sumaría al lote de Boca y San Lorenzo. Y te quiero preguntar inevitablemente por lo que pasó este fin de semana respecto de la lesión de Ham y el golpe de Tevez. A ver, de alguna manera, aunque sea de resfilón, termina tocando a San Lorenzo esta cuestión quizás de no haberlo sancionado a Tevez ni siquiera de oficio. Está claro, por lo menos desde mi visión, que Tevez no tuvo mala intención. Sí va un poquito vehemente, va a trabar quizás con fuerza desmedida. Pero si lo hubiesen suspendido, inevitablemente en esta pelea sobre el final del campeonato, era una baja sustancial para Boca que podría haber favorecido quizás el andar de San Lorenzo. Te quiero pedir una reflexión respecto de este tema. Sí, bueno, a ver, lo que decís es así, pero también es contrafáctico porque la verdad que al hecho de no haber sido expulsado no corresponde a la sanción y me parece que así están dadas las reglas. A ver, a mí, por supuesto que el arbitraje del sábado de Argentinos Boca no me gustó, eso desde ya. Sí, Álvarez. Pero me parece que tiene que ver con una mala tarde que tuvo el árbitro. Sí, de Álvarez. Creo que tiene que ver con una mala tarde y nada más. No veo ningún fantasma, no veo nada extraño. Creo que San Lorenzo va a pelear hasta el final por méritos propios y creo que lo mejor que podemos hacer nosotros como dirigentes es hablar de lo que pasa dentro del campo de juego, dentro de los 90 minutos y no estar toda la semana alentando fantasmas o agitando especulaciones con respecto a esas cosas. Sabés que hoy lo escuchaba Mauro Ceto, futbolista, obviamente, de tu club, y él marcaba esta diferencia, ¿no? Primero, marcaba que en el fútbol argentino se está jugando muy fuerte. Y después, él, habiendo pasado por muchos clubes en diferentes partes del mundo, marcaba esta diferencia respecto de la sanción de oficio, que en otros lugares, quizás, ante errores de los árbitros, sí se sanciona de oficio y es un poco un llamado de atención para los futbolistas que quizás no se ponen límites propios, pero después saben que tienen que bajar los decibeles porque puede venir la sanción de oficio. ¿Pensás que esto se podría implementar acá y que sería positivo el hecho de la sanción de oficio? Porque los árbitros también son humanos y se pueden equivocar. Mira, la sanción de oficio ya se implementó acá. Inclusive, este año hubo un partido Dock Sud contra Tallera Ramírez Calada, que es un jugador de Dock Sud. Napoli lesionó fractura a Ferreiro y se implementó una sanción de oficio sin haber sido expulsado, con lo cual eso existe. Y también me acuerdo ahora de un caso de Simeonato jugando para Racing contra el Instituto en cancha de Racing, que lo sancionan a Simeonato y le dan cinco fechas, con lo cual me parece que hay antecedentes en el fútbol argentino. ¿Y por qué no se lleva a la práctica ahora, Matías? Perdón que te interrumpa. Me parece que, bueno, creo que tiene que ver con que no hay antecedentes en primera y es una instancia final del campeonato y esto me parece que es una pregunta para que responda el presidente del Tribunal de Disciplina por ahí, no yo que soy un integrante y miembro del Comité Ejecutivo. Dale, bárbaro, gracias. Matías, te agradecemos por estos minutos. Ya es bastante tarde, así que supongo que te querrás ir a descansar. Te mandamos un abrazo muy grande y te deseamos lo mejor ahí en el torneo, tanto en el de básquet como en el de Primera División, que lo están peleando ahí hasta el final y te dejamos ahí con Karina. Muchas gracias, un abrazo grande, buenas noches. Bueno, antes de dejarlo irse a dormir al presidente, Bausamo dijo, se sabe que tiene habilidades con el tenis. ¿Cómo estás vos con la pelota de básquet? No, flojo, no, no, aparte de hoy no me van a tirar que está lleno de salas de pencaguirre, Walter Herman, no, no. No me digas que no te vas a animar, por favor. Dale, Matías, Matías, un intento, dale, dale, desde la línea, como si fuese al 21, por favor. No te mira a nadie, sacá la mano de los bolsillos y probá. ¿Qué pasa? ¿Le da vergüenza que está el entrenador de San Lorenzo, que está Julio Lamas acá? Le da vergüenza, Julio Lamas lo está mirando, evaluándolo. Julio es amigo de la casa, se te cargo, Cari. ¿Cómo lo ves? Porque le estoy diciendo que tire. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Julio. Le estamos pidiendo, por favor, porque Bausa se sabe que juega muy bien al tenis, quiero verlo a Matías con la pelota de básquet, que se anime solamente un doble. Pero corresponde entrenador con entrenador. Bausa al tenis y el señor Lamas al básquet. ¿Cómo lo ve a Lamas? Y lo veo bien. El presidente es como el papa, no, digamos, él dice que tire yo, tengo que tirar yo, no se discute. Vamos a hacer algo. Un doble cada uno, un doble cada uno, un doble cada uno. Ahí está, uno y uno. Ahí, desde la línea, si quiere, vamos. Vamos, Lamas, ¿eh? Te puso presión. Porque la meta es Germán y no yo. El papa nos está alcanzando la pelota, muchísimas gracias, Francisco. Señor Lamas, por favor, los honores. Pruebe, pruebe. ¿Va, Matías? Sí, dale. Lamas, por favor, ¿qué opina? Como entrenador del lanzamiento de Lames. Le molestó el saco, le molestó sobre todo. Si él hubiera podido estirar más la mano, era... Usted también está con el saco y le digo que estuvo más cerca. También, también me molestó el saco. Bien entrenado que está Lamas, ¿eh? Por eso el juego es musculoso. Bueno, seguimos ligados al fútbol, entonces. Sigamos con el fútbol, porque el básquet no. Perfecto. Bueno, compañeros, hasta ahí entonces falta Laves, Julio Lamas. Falta el papa. A ver, están pidiendo el papa, si puede, por favor. Sí, un segundo, por favor. Un doble aquí desde la línea. Vamos, Francisco. Ahí va, ¿eh? Sabés que lo hace, ¿no? Sabés que lo hace. Va a lanzar el papa Francisco aquí desde el estadio. ¿Sabés que lo hace el papa? ¿Y nos vamos con eso? Bueno, fue el que más cerca estuvo. Bueno, Cari. Fue el que más cerca estuvo. La cargábala puede posicionar. A ver si puede venir el... Ya estamos, Cari. ...a demostrar realmente cómo se hace. A ver. ¿Cómo le va? Estuvo viendo cómo tira el presidente de San Lorenzo. ¿Qué le pareció? No, parece bueno, así que lo podemos sumar. ¿Puedo decir que lo podemos sumar? Sí, sí. Estuvo medio flojo. Estuvo mejor Julio, le digo. Bueno, pero en práctica se mejora. Bueno, a ver, ¿le puede enseñar, por favor, al presidente cómo se hace? No, no, le lo llamamos Walter. No, por favor. A ver, dé clase de calidad, por favor. Ven acá. Ahí está. Bueno, teníamos que terminar con esto, señores. Con estilo, realmente. Bueno, compañeros, nos vemos. Hasta la próxima. Esto ha sido todo aquí desde Obras. Un abrazo muy, pero muy grande.